Ryan García reta a George Cambosos Jr. tras el triunfo sobre Teófimo López Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ryan García reaparece El pupilo de Eddie Reynoso quien tiene casi todo el año inactivo Apareció por redes sociales para pedir una oportunidad contra el recién coronado campeón indiscutido En los pesos ligeros George Cambosos Jr. Quien vapulió a Teófimo López el pasado 27 de noviembre Pues Ryan se cree capaz de vencer al australiano y por eso lo reta por redes sociales Después de un año complicado Ryan levanta la mano para hacer su regreso por la puerta grande Frente a nada más y nada menos que al campeón Cambosos Jr. ¿Quieres saber todo acerca del reto que Ryan García acaba de mandar a George Cambosos Jr.? Reto que consiste en verlos a ambos medir fuerzas arriba de un cuadrilátero el año entrante Si quieres saber todo acerca de esto y todos los detalles no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones de reaparición de Ryan García por redes sociales Mediante las cuales Ryan reta a Cambosos Jr. a una pelea para el próximo año Pues según Ryan no quiere otra pelea de regreso que no sea contra George Cambosos Jr. Pues una vez más Ryan García le hace honor al apodo que muchos boxeadores le dieron El campeón de redes sociales Y esto porque tú que estás viendo este video y yo que lo estoy haciendo Y todos los fanáticos además del boxeo Sabemos que Ryan García jamás pelearía con Cambosos Jr. Y aquí yo les voy a explicar el por qué sobre esto En fin, primero déjenme ponerlos un poco en contexto Pues como sabemos Teófimo López no pudo retener por primera vez todos sus campeonatos Contra un tipo que la verdad, aunque estaba bajo en las apuestas Venía con todas las intenciones de apagarle la noche a los López Y lo hizo Estamos hablando de Cambosos Jr. Quien le arrebató todos los campeonatos a Teófimo López Los cuales eran el campeonato mundial de la WBC WBO, WBA y el de la FIP Y además el invicto también se lo quitó a Teófimo López Cosa que directamente puso a Cambosos Dentro de los mejores del boxeo en la actualidad Y aprovechándose de esto Ryan García bailó reta Una maniobra desesperada si me lo permiten De mantenerse en los ojos de la gente por parte del joven boxeador estadounidense Y digo esto porque Ryan tiene casi un año que no pelea Por las razones que sea Y quiere mantenerse con esto en la boca de los fanáticos del boxeo Cosa que le encanta a Ryan García Pues no pasó ni siquiera un día de la victoria de Cambosos Para que Ryan García saliera a retarlo Lo que me parece totalmente innecesario ¿Y por qué? Porque sabemos que Ryan no va a pelear contra Cambosos Y menos ahora que vio en el nivel en que viene el australiano Y la pregunta que surge con todo esto que les estoy diciendo Y que seguramente ustedes deben de pensar ahorita mismo es ¿Por qué estoy tan seguro que esto es una estrategia desesperada de Ryan García? De marketing o simplemente busca crear polémica Retando a Cambosos Junior Pues fácil Jamás te va a agarrar una pelea así de complicada Ryan Pues un ejemplo Ryan García vs Fortuna Cancelada Ryan García vs Jojo Díaz Cancelada también Ryan García vs Jerbonta Jamás cedió Ryan García vs Haney Jamás cedió tampoco Y nunca es culpa de él según Pues además también recuerden aquella vez Donde Ryan pregonaba que había llegado a un acuerdo de pelea con Manny Pacquiao Y jamás cedió tampoco esa pelea Lo mismo pasó con Linares Pues Ryan no ha querido enfrentar a nadie Yo creo que la única pelea buena que Ryan tiene es contra Cambol Y es una tristeza porque Ryan era quien parecía tener más potencial que Haney, Jojo Díaz, Rolly Romero, Teófimo López y todos los boxeadores de su camada Y ahorita actualmente se encuentra en el último lugar de todos ellos Y sobre el reto que mandó Ryan García a Cambosos Jr. decía lo siguiente En mi regreso a pelear, quiero pelear contra Cambosos Jr. Hi Ryan, ni tú te la crees Con esto finalizo este video y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre estas polémicas declaraciones de Ryan García Retando a George Cambosos Jr., el nuevo rey de los pesos ligeros Y aquí les pregunto, de verdad Ryan, ¿tendría el producto de gallina para enfrentar a un tipo como George Cambosos Jr.? Yo no creo Nos vemos en la próxima Adiós